El agente del Ministerio Público en turno es que toda esta Fiscalía tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica al Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Durango, de quien responde al nombre de Miguel Fabián Tellez Mena, de 11 años de edad, con domicilio de lo que es en el poblado El Arenal, perteneciente al municipio de Durango, presentando en un momento de su registro de traumatismo cronoencefálico, fractura de malar, así como estallamiento de globo ocular lado derecho. Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando el menor se encontraba jugando en el patio de su domicilio con una pelota en compañía de sus hermanos y primos, y en un momento determinado, dicha pelota cae a un corral, lugar en el que se encontraba un caballo, el cual se asusta y repara, ocasionándole la lesión ya descrita.